Muchas gracias por la presentación ¿Me pueden oír ahora? Es un honor estar aquí esta tarde Y quería compartir con ustedes Una charla que le puse Anomalía de segmento anterior con genital En la práctica Espero compartir con ustedes Los resultados para que no reproduzcan Mis mismos errores Aquí están Mis explicaciones financieras Que tengo que explicar Antes de la presentación Este es el primer caso Que tenemos tres en total Entonces La principal queja son las cataratas Que no es inusual Para los pediatras Este bebé Era de cuatro meses Que nació a las 37 semanas Pesaba 7 libras Y supuestamente Todo estaba bien Tenía histericia perinatal Y también tenía anistagmos A los tres meses Ahí es cuando pasó a oftalmología Y lo refirieron a mí Interesante Considerar que tenía problemas sistémicos Parecía tener problemas en los riñones Con glicosuria y proteineuría Tenía hipotonia Y también a los cuatro meses de edad Tenía retrasos del desarrollo Lo vi y pude confirmar que tenía cataratas Lo llevé a una examinación con anestesia Y quedé sorprendido al introducirlo Y quedé sorprendido al introducirlo Que su presión intraocular es bastante alta 37 en la derecha Y 34 en la izquierda Tiene una córnea gruesa Y el ultrasonido mostró que tenía Una forma cóncava en ambos lados Así se veían los ojos del bebé Puede ver que no ha aumentado mucho El diámetro de las córneas Pero hay un poco de problemas al medio Donde se ve más pálido y más opaco El diagnóstico diferencial no es muy largo A pesar de los problemas que hemos visto Al leer la literatura que tenemos disponible Sabemos que tenemos que pensar Del síndrome de Lowe Que no es muy usual Rubella congénita también Un síndrome Esto está sucediendo cada vez más Yo vi en Florida Donde la mayoría de las mujeres jóvenes No se vacunan Y desarrollan rubella durante el embarazo Y también cualquier uoitis De la gestación Que puede venir junto con las cataratas La pregunta aquí es ¿Qué debemos hacer? Traté con un pequeño Que tenía uveitis También lupus y cataratas Luego de la cirugía para cataratas Desarrolló una severa inflamación Y el ojo se le hinchó muy rápidamente Yo no quería que ocurriera eso Tuvimos un diagnóstico por teléfono Así que hablé con los padres Que querían solamente revisarle Un ojo en la sesión Generalmente un bebé Con cataratas bastante considerables En ambos días O sea en ambos ojos Se trataría de ver en el mismo día Pero esta era una excepción Esta es la cirugía en sí Podemos ver que la pupila No se dilató muy bien Así que tuve que ponerle Unos ganchos para la pupila Para dilatarla Aquí utilicé unas agujas de calibre 25 Al dilatar la pupila Pueden ver el lente Y tiene una forma bastante amorfa La verdad Tenía una apariencia como de disco Intenté corregir esto Luego limpié la corteza Y cuando estamos tratando con recién nacidos Tenemos capsulotomía posterior Y trichectomía El resto de la cirugía No tuvo mayores complicaciones Una vez que saqué los ganchos de la iris Le puse una sutura especial Para cerrar todos los agujeros de las agujas Y porque pueden tener filtraciones suficientes Para que tenga complicaciones al día siguiente Esto es lo que vimos Cuando hicimos el tratamiento con anestesia Esto es cuando hicimos la cirugía en el ojo derecho Pueden ver que la presión del ojo izquierdo Parece haber bajado luego del procedimiento Pero el derecho no Y en el seguimiento más reciente Así es como se ven los nervios ópticos Aquí es donde tienen la concavación del ojo Y se forma un disco Pero lo más importante Es que la longitud axial Se bajó mucho más después de la cirugía Así que el ojo tuvo problemas Por recuperarse de la presión Por un lado se podía tratar el glaucoma Solamente al tratar el nervio En ese momento revisamos la genética Y tuvimos variantes patogénicas En el gen de OCRL Es decir que tenía el síndrome de Lowe ¿Cuál es el síndrome de Lowe? También se le llama el síndrome oculo cerebro renal Tal como dice el nombre Afecta los ojos, el cerebro y los riñones Y también es un problema multisistémico Es muy, muy poco común Yo no sabía que es de uno entre 500.000 pacientes Y también tiene tres problemas conjuntos Con cataratas congénitas Retraso del desarrollo Y defunción tubular renal Las cataratas congénitas No son muy comunes Juntos con los problemas del desarrollo Y tenemos que comunicar esto Con su doctor de cuidados primarios Siempre realizo Una revisión Bilateral de glaucoma En estos casos No porque yo sea un especialista en glaucoma Sino porque es necesario para estos casos Siempre pido una revisión genética En estos casos por eso mismo La prioridad aquí es limpiar el eje visual Controlar la presión Y tratar con cualquier problema inflamatorio Que pueda surgir de esto Ahora pasamos a la segunda lección Un niño bastante mayor De hecho un adulto de 18 años Tuvo una pérdida de visión Muy repentina En el ojo derecho No tenía ningún dolor Y tenía un borrón gris En la visión A los 4 años Lo diagnosticaron con glaucoma congénito Tenía alta presión ocular Y entre los 4 a 6 años Tuvo cirugías de múltiples ángulos En los ambos ojos Siguió en un control En el ojo derecho A los 14 años Y a los 16 años En el ojo izquierdo Cuando lo vi en esta visión En particular El ojo derecho Tenía una presión de 20-80 Y que era 20-30 Es decir que bajaba su visión Su presión era correcta Y tuvo un cambio miópico De entre los 3 y los 18 De entre 10 y 11 Y así es como se veían sus análisis Aquí pueden ver que el ojo derecho Que tiene un defecto del arco derecho Se mantuvo bastante estable Y el ojo izquierdo Es el que tuvo mucho más cambios En el campo de visión ¿Qué es lo que causa esto? Aquí cuando comparamos Entre los 4 años Y los 18 años Vemos que tenemos Una atrofia de peripapilar Mucho mayor Y la forma del disco óptico Y también la concavación Se ven bastante parecidos Y como un especialista en glaucoma Ahí es donde yo me detengo Pero hay cosas que debemos notar Como esto de acá Tenía un área de sangrado De la retina Que yo no esperaba encontrar ¿Y qué es eso? ¿Por qué tenemos sangrado en la retina? Lo envié a mi colega especialista en retinas Que vive en el piso abajo mío Y le realizó unas cuantas pruebas Había un bloqueo Acá lo pudimos ver en esta foto Y encontramos que tenía esto Justo bajo la fobia Bajo la membrana neovascular Y le inyectó Bebasisumab Tres veces Recuperó su visión 20-30 Y hubieron cambios subretinales Aquí podemos ver esta presentación Después el otro fue luego de unas semanas Y el otro fue después de las tres inyecciones Entonces La neovascularización coroidal No es algo que solemos considerar Para los pacientes jóvenes Suele pasar más con la gente mayor Se asocia con roturas de la membrana Y atrofea el RPE Sabemos que esto ocurre cuando tienen problemas De un largo de 26,5 a ambos hoyos Sabemos que nuestro cliente Porque tiene glaucoma Tiene un 27,6 milímetros de largo ¿Importa si es que se desarrolla esta longitud A causa de la miopía O por los cambios a la membrana de Ruch? No sabemos Pero lo que dice la literatura Es que cuando tiene estos problemas de la membrana Ocurre todo esto gracias a la miopía Y Bustalmos La membrana neovascular Se puede formar de manera mucho más fácil Luego de este caso Lo que yo sentía Es que quizás la membrana neovascular coronal No estaba bien diagnosticada en este niño Muchos de estos jóvenes No tienen los resultados visuales Como nuestros otros pacientes Tienen mala visión También pueden tener cicatrices en la córnea O hinchazón sangrado en la retina Y pueden no saberlo ¿Cómo se monitorea esto? Investigué esta información Y cada vez que estoy escaneando un niño Para este análisis Voy a hacer un OCT macular Para ver si es que tiene sangrado en la retina Publicé este caso en abril El 2020 Y la última lección Esto es más que nada una investigación Un estudio de investigación Es que cuando tenemos un estudio negativo En las pruebas genéticas ¿Qué es lo que se hace? Las anomalías De los segmentos anteriores congénitas Que es lo que hablábamos del otro caso Tiene anomalías congénitas En la córnea, por ejemplo Aquí tenemos algunos ejemplos Aquí tenemos una hermosa foto De la adhesión lenticular también Y también tenemos el lente Y también tenemos problemas en los conos Y también en las lentes Para las cataratas Los consideramos como unas anomalías De segmentos anteriores congénitos También Cuando nosotros vemos esto En especial cuando es en ambos ojos Tenemos que hacer una prueba genética La manera en la que hacemos Esta prueba genética Denme un momento por favor Lo primero que hacemos Es revisar múltiples genes Asociados con esta condición Y si es negativo Pasamos a algo que es un poco más extensivo Toda la secuencia de los axiomas Y de genomas también En general Los seguros solamente cubren Uno de estos estudios La revisión del panel de multígenes Es una prueba que solamente va a revisar Los genes que están relacionados Con estos problemas Así que no vamos a utilizarlo Como una herramienta general Para el estudio genético Tiene una variabilidad muy grande Entre los distintos laboratorios Que lo prueban Tenemos unos resultados negativos De un laboratorio Y podemos tener unos positivos De otro laboratorio Así que hay que revisarlos ambos Y si es que solamente Estamos buscando anormalidades En las regiones del código genético En las distintas variables En las cataratas congénitas Este es mi estudiante de medicina Que va a comenzar a estudiar El primer año Encontró que En nuestras familias diversas De Florida La mitad Que tienen problemas familiares El panel de multígenes Solamente resuelve Alrededor de 14,8% De todos los casos Así que tenemos familias Que vienen a revisar Los problemas genéticos Solamente el 14,8% Se resuelve su problema Así que este panel Multigenético No es muy bueno la verdad Sacamos una hipótesis De que tenemos que tener La secuencia del genoma Completa Para cubrir todo el genoma Ambos las regiones De código y no código Lo que hicimos fue Revisar pacientes consecutivos Que tenían anomalías De segmento anterior congénito Que tenían resultados negativos En los paneles multigénero Y luego hicimos La secuencia de genomas Queríamos ver Cuántos casos adicionales Podíamos resolver Teníamos 14 probandas 5 múltiples Alrededor de un tercio De ellos son familiares Y este es el desglose Uno es aniridia Dos es disgénesis De segmento anterior Siete de cataratas congénitas Dos de la ucopa congénito Uno de opacidad de la córnea Y uno de ectopidad del lente De estos 14 casos Resolvimos 3 Utilizando la secuencia de genomas Eso es un 21,4% recuperado Aquí están los 3 El primero es la familia Donde un paciente Tiene disgénesis De los segmentos Y también tiene glaucoma Que terminó teniendo Una CPA Y en el de En el de 3 y en el de 8 Con mutaciones Esto no estaba cubierto En la revisión Del panel de multígenes Que hicimos al principio También es muy interesante Ver la separación De la retina A causa de problemas congénitos También vimos Que se cumplía lo mismo Para su padre Encontramos que este paciente Tenía una Una mutación En un geno específico Que quedaba este síndrome Y esto no se veía En el análisis De genes Que salió al principio El tercer caso Era mucho más interesante Este era un joven Que tenía Ectopia lentis Congénita Él medía Alrededor de 1,80m Y su familia Que eran bastante Más bajos que él Al menos de 1,70m Tienen que pensar En los genes Que estamos revisando Les salió negativo Así que nosotros Nos preguntamos ¿Cuál era el problema? Una vez que vimos La secuencia de genes Vimos que tenía Una mutación En un gen Y esta Era una variación De genes Que no se había detectado Con el primer análisis Genético Como dijimos al principio Comparamos Todos los paneles Genéticos Comerciales Que hayan disponible En cuanto a la información De los ojos Vemos que al principio Solamente Se están sobrelabando Unos cuantos genes En este panel Así que si Intentamos ordenar Este panel genético Y sale negativo No significa Que ya terminó El trabajo Quizás No pidió El panel genético Más robusto Aquí podemos ver Los otros casos Que encontramos También La información Genética De casa Es un balance Entre los resultados Diagnósticos Y los costos Ahora Intentamos realizar Una secuencia De genoma completo Junto con El genoma Mismo Y multigenes Para poder cubrir Todo el genoma Las regiones De código O sin código Y también ayuda Para entregar Los resultados De diagnóstico Se espera Que el panel Multigenético Vaya a bajar En su uso Durante los próximos años Y la secuencia De genomas Completos Va a ser La primera elección Para poder Diagnosticar Estas enfermedades Para resumir Nuestra primera elección Con cataratas Y glaucoma Congénito Tenemos el síndrome De lobo Rugalada congénita Y siempre tenemos Que considerar Los problemas Sistémicos En el análisis En la segunda elección El glaucoma Estable De la niñez Tenemos que considerar Los cambios Retinales Y el monitoreo De todos mismos También Ver como ocurre En estos casos En los adultos Y en los niños Y en la elección Tres Cuando tenemos Sospechas De un síndrome Genético Necesitamos paneles Negativos También Para revisar La genética Completa Del genoma Muchas gracias Por su atención